Nublados, precipitaciones, vientos moderados e intensos, es lo que se ha sentido por el paso del Frente Frío 33, sobre todo hacia la zona sur del estado, informa Federico Acevedo Rosas, jefe de meteorología de la Secretaría de Protección Civil, quien agregó que la masa fría ocasionó un evento de norte que alcanzó rachas cercanas a los 100 kilómetros por hora en las estaciones de la Administración Portuaria de Veracruz. El día de hoy va a ser un día fresco a frío en todo el estado de Veracruz, todavía con norte peligroso en lo que es las costas y en las llanuras también, y las lluvias, las lluvias más importantes hacia el sur del estado, en su región de los Tuxtlas, Cuenca del Coatzacoalcos, el Tonalá, el estado de Tabasco también con lluvias, la parte norte de Chiapas y la parte alta del Papaloapan. El día de mañana, perdón, el oleaje, el oleaje pues debe de ser muy importante en esos momentos, se tenía previsto que pudiera aumentar de 3 a 5 metros, en especial cercano a la costa centro y a la costa sur, y lo que es frente al estado de Tabasco, todavía se mantiene ese pronóstico, el día de hoy eso puede ocurrir, y mañana pues se espera que el ambiente continúe amanezca con frío, hay heladas en partes altas. Mañana, así se mantendrá todavía con ambiente templado durante el mediodía, pero amaneciendo frío y fresco, igual que durante la noche y la temperatura máxima tendrá a aumentar ligeramente, esperando menos nublados en el norte y el centro del estado. Para el domingo, la temperatura empieza a aumentar, la máxima todavía el ambiente fresco, frío, madrugadas, durante la noche y el viento hacia el norte. Luis Antonio Nortega, RTV, más noticias. Gracias. Gracias.